Hola, nosotras somos Monamanca y vamos a hacer un tema para ustedes espero que lo disfruten se llama Hey To Hey To Hey To Hey To Y piensa en todo lo que te di, en realidad mi sueño era amor. He dicho, ahora te amas, te has querido dejarme sola, recuerdando en todo lo que te di, en realidad el amor era amor. Y piensa en todo lo que te di, en realidad mi sueño era amor. Y piensa en todo lo que te di, en realidad mi sueño era amor. Y piensa en todo lo que te di, en realidad mi sueño era amor. Y piensa en todo lo que te di, en realidad mi sueño era amor. Y piensa en todo lo que te di, en realidad mi sueño era amor. Y piensa en todo lo que te di, en realidad mi sueño era amor. Y piensa en todo lo que te di, en realidad mi sueño era amor. ¡Ela, ela, 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 ela! ¡Ela, yla, 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 yla! La, 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 la! Hey, yo! ¡Ja!